hola soy víctor permanatón en redes sociales hoy traemos un análisis de la plataforma de aplicaciones de garmin connect y q es una plataforma similar a las apple store oa la google play donde podremos instalar tanto en los ciclo ciclo computadores edge como los nuevos flores rán en el 735 el 235 y en algunos un poco más antiguos como 920 distintas aplicaciones podemos instalar diferentes esferas de reloj los watch face instalar widgets que son estas pequeñas programitas o pantallas de información que acompañan al reloj aquí veis una por ejemplo que es un icono grande de la batería también hay alguna gráfica para ver el consumo a lo largo del tiempo más útil sobre todo para comprobar si nuestra batería está teniendo algún problemilla vemos el consumo a lo largo de la semana y vemos los picos o algunas cosas extrañas pero lo más importante es que podemos instalar nuevos campos de datos y nuevas pantallas y nuevas aplicaciones perfiles de actividad cuando entramos en el menú de perfiles deportivos veis que este tiene diferentes por el ser de triatlón vemos que tenemos un menú de aplicaciones si entramos ahí podremos ver diferentes aplicaciones o pequeños programas como el dw map o este triatlón que nos dan una nueva visión a los relojes sobre todo a los de gama media como el forerran el 235 os lo comento es es un paso adelante con estos relojes de gama media porque podemos incluir aplicaciones que nos permiten importar rutas y navegar por ellas en este reloj que no estaba pensado para ello o incluso añade un perfil de natación como ya comentamos en otro vídeo que permita registrar a la distancia en actividades de piscina los campos de datos normalmente lo que hacen es ampliar el número de campos posibles un ejemplo que tengo en en la de carrera ya tengo instalado uno que en vez de los cuatro campos de datos máximos que nos permite los forest runner me permite me cambia la esfera me la pone el fondo negro y me permite personalizar hasta ocho campos también es otro que instalado ya para que lo veáis este es un gráfico un histograma conforme vaya avanzando la actividad irán subiendo las columnas en la zona de frecuencia cardíaca definida en mi perfil de usuario que más tiempo esté lo dicho tenemos la watch face los widgets aplicaciones que me permiten o importar rutas en relojes que no puedo o aplicaciones específicas de un perfil de un perfil deportivo como de ciclismo hay muchas o incluso nuevos perfiles para los que no están programados como el pole swing para nadar en relojes forest runner 230 el 230 el 235 y el 630 también consigue solventar algunas lagunas en los vivos activos que por ejemplo no tienen ningún programa ningún modo de enteramiento de intervalos con las aplicaciones hay varias os dejo el artículo con las mejores las más descargadas de la aplicación de la plataforma connect y q os voy a enseñar en un momentín cómo podemos descargarlas si entramos en la aplicación de garmin connect simplemente pulsando el el botón más accederemos a nuestro reloj lo tenemos aquí o podemos ir directamente al dispositivo de garmin yo tengo conectado ahora mismo el foro en 735 pulsar al menú de configuración vemos las aplicaciones entramos al menú de aplicaciones con el tq y vemos que tenemos las aplicaciones los widgets las pantallas de reloj y los campos de datos si vemos ejemplo pantalla de reloj yo tengo dos instaladas aplicaciones me descargado tres cada vez que vamos entrando tenemos aquí la opción de obtener más aplicaciones de ahí nos mandará a la tienda de connect y q nos aparecerá una barra de buscador pondremos lo que queremos por ejemplo interval hay que buscar en inglés la plataforma sólo está en ese idioma y nos aparecerá las diferentes aplicaciones que tienen algo que ver con interval si podemos configurarlo para buscar las más populares esto nos dará siempre las más descargadas y sobre todo las que más han probado de todas formas lo que os comentaba antes en el artículo que hemos escrito sobre la plataforma con ético están las más descargadas algunas de las que ya hemos probado y podéis echarle un vistazo todas seguir probando también podemos hacerlo descargarlas a través de la web con el conectando el garmin mediante el cable usb y el programa garmin express directamente desde la web podremos descargarla y sincronizarlo con carmina express para mí es una de las grandes ventajas que tiene garmin actualmente con respecto a la competencia y aunque no es perfecto porque por ejemplo los widgets no están todo lo desarrollados pues que podrían no tenemos muchas aplicaciones que realmente se conecten con aplicaciones del móvil de ese whatsapp o similar pero la parte deportiva y de funciones y de personalización está muy desarrollada encontramos el conveniente que toda la plataforma está en inglés los comentarios están en inglés y hay algunas aplicaciones repetidas al final la plataforma es libre gratis gratuita para terceros cualquiera puede bajarse el kit de desarrollo y programar la aplicación que quiera si sabe con algún conocimiento de informática pero eso ha posibilitado que ahora mismo en la plataforma haya muchísimas y creo que estamos en 15 millones de descargas para el reloj gt gama media sobre todo es es un plus porque los sube de nivel y para el ciclo computadores mejora mucho los campos de datos porque añade mucha más posibilidad y al introducir gráficos y sobre todo con una aplicación que hay para importar rutas nos permite al instalarla crear e importar rutas desde strava y desde strava o wiki log o simplemente crearlas desde la misma web de w map crearlas en un minuto importar la vía bluetooth al garminet con la plataforma de garmin connect es un poco más complicado entonces lo que os decía las aplicaciones de connect y q mejoran en muchas de las ocasiones los perfiles deportivos que ya tenemos o aportan un plus en la forma de jugar con la información de todas formas echar un vistazo al post que hemos escrito donde está todo lo que os acabo de contar con más detalle pero os haya interesado el vídeo saludo y muchas gracias gracias